En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de la vida, el que hace nuevas todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cargos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán. Pedimos en este día el don de discernimiento para reconocer y juzgar la realidad con ojos de sabiduría, con paciencia, con oración, no de prisa ni con propósitos cortoplacistas. Muchas cosas que primero nos deslumbran y centellean, tarde o temprano nos desilusionan. Y por eso hoy día queremos aprender a reconocer las cosas por sus frutos. Pidámosle al Señor en este día que nosotros aprendamos este camino de sabiduría, de discernimiento pausado, para juzgar la realidad como el Señor lo hace. Nos tomamos el tiempo necesario y pidámosle al Altísimo que podamos hacer este trabajo con ojos de verdadera justicia, de sabiduría eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes.